¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de lecciones de vida. Esto se va a poner interesante. Creo que... Como que hay cosas que nos pasan buenas y malas que nos marcan muy cañón y luego también hay personas. Yo creo que la mayoría de las cosas que nos marcan son como justamente personas, ¿no? Nuestra interacción con ellos. Siento que lo que te marca es momentos que vives con esas personas. Claro. Y que, ya sea para bien o para mal, te dejan un aprendizaje muy grande, para bien o para mal, de cosas que no debes repetir en lo que resta de tu vida. Y cosas que sí, porque... Bueno, sí. Las lecciones de vida no significa que sean algo malo. A veces idealizamos gente y es difícil, creo yo, encontrar como ejemplos de vida. Que yo, en muchos aspectos, tengo a mis papás, pero justo cuando decidimos hablar de este tema se me vino a la mente alguien de quien casi no he hablado o no hablo mucho, pero de verdad es una persona en la que pienso seguido porque me hizo... No sé, como que sí es un ejemplo y creo que me tardé mucho en darme cuenta y tú lo conociste, este Legarda, este Fabio. Sí. Y es... Bueno, este dude hacia música falleció hace como unos cinco... Cuatro, cinco años y de verdad este dude era... Creo que yo antes era muy cínico con la gente que no... Siempre pensaba como que este güey no me cae porque... No él pero me tocaba personas que decía esta persona es demasiado buena para ser verdad. Sí, como que hay gente que finge y tú dices no, hay algo malo siempre tiene que haber algo malo Siempre tiene que haber algo malo o de verdad no... No es así o cuando prenden las cámaras no sé qué pero este güey yo lo conocí en la escuela lo conocí en un año que estudié en Estados Unidos y este creo que en la ciudad en la que estudiaba era muy dividido o sea, yo iba yo acababa de ver High School Musical y pensaba que así iba a ser mi experiencia ese año de High School ¿no? Ok. Llego y no realmente pues estando en el sur de Estados Unidos había mucho racismo desde mi privilegio en México nunca sufrí cosas así pero en el momento en el que llego a Estados Unidos claro que sufrí racismo no lo sufrí pero lo viví porque también era como estar observando las cosas en cámara lenta y tratar de entender cómo chocan las culturas etcétera ¿no? Y este güey siendo colombiano era el único que se llevaba con todos o sea, este güey se juntaba con las personas de todos los países color religión raza nacionalidad lo que sea y él se llevaba con todos y participaba en todos los equipos y realmente era una persona súper alegre y como que digo nunca hablo de estas cosas pero siento que este güey era como un alma vieja como esas personas que ya está en paz y por eso está en paz con todo el mundo entonces lo conocí en high school pasaron los años y volvimos a estar en contacto otra vez yo no volví a ver a nadie de ese año pero con él platiqué y fue como que güey estoy haciendo música y yo que ah tengo curiosidad de hacer música y literal fue que vente a mi casa y yo que no manches neta de que te he visto en clase hace cuatro o cinco años o sea dejaron perdieron contacto todo ese tiempo y luego y todo el mundo o sea pero con él de repente fue que por facebook empezamos a platicar y me quedé en su me abrió las puertas de su casa donde también tenía un estudio donde ahí conocí a Sam que es su productor y también trabajó con nosotros y era como su familia como una bienvenida bien chida realmente una persona muy abierta y es una persona que o sea grabamos de que diez canciones hicimos como un disco en su casa pasaron cinco años y grabamos un segundo y cuando ¿de ahí salió la cumbia sucia? sí del primer disco ok y que tú sales en el video no 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 de hecho conocí a Legarda ajá cuando vino a Monterrey a grabar y cuando grabamos el primer disco como que todo estaba muy tranqui cuando grabamos el segundo como en el 2015 este güey ya empezaba a tener juntas súper importantes empezó a tener éxito y luego veía que estaba con gente súper cañona y es una persona que no cambió nada seguía siendo como el mismo vato amable buena onda y hasta o sea toda toda su vida siempre fue de que güey hay espacio para todos no hay espacio para envidias no hay espacio para malas vibras no hay espacio para juzgar acepto a todo el mundo como es las ideas siempre llegan si yo tengo una idea te la comparto y no veía a nadie para abajo nunca por encima del hombro entonces como que y es una persona que disfrutaba todo entonces no sé como que cuando decidimos ese tema así se me vino a la mente como que no no es una lección en sí sino como la vibra que me dejó ese güey es de mucha calma mucha paz y de y de que hay espacio para todo el mundo y que vivir sin envidias es mejor y y es mucho mejor subir con otras personas que subir solo y sí ¿estás bien? sí siento que me puse muy silenciosa porque sé lo que significaba Legarda para ti o sea en manera de amistad era alguien muy cercano a ti y sé que cuando pasó pues sí estuvo sí o sea como que fue muy repentino y por eso quería darte el momento de poder expresarte porque nunca vemos este lado yo sí lo veo obviamente pero ustedes nunca tienen la oportunidad de ver este lado de Héctor y este es mi lado favorito de Héctor entonces quisiera que todos pudieran ver esto siempre o sea sí lo muestro pero pues esto es algo como muy fuerte no sé además como que pues no sé no es un tema que no 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 me refiero a este tema en específico es simplemente no que no seas una persona sentimental ya lo hemos hablado antes simplemente no no muestras emoción profunda con facilidad en cámara ya esa es y creo que también digo tú sabes que no hablo de estas cosas ni ni en el día a día porque también creo que no podemos forzar hablando de lecciones no podemos forzarle nuestras propias lecciones o sea no hay manera de que lo que yo aprendí por una manera muy específica en cuanto a mis emociones y mis leyes de vida que las pueda transmitir así de fácil no es muy diferente si yo te digo ah yo uso este software para editar y uso esta cámara y uso este micrófono y cuando viajes a este país tienes que probar esto o sea ese tipo de lecciones son muy fáciles de compartir pero una lección emocional es muy difícil y además lo duro de esto en específico con con Fabio Legarda es que como que no está que sinteticé lo que él era hasta que ya no estaba que te cayó el 20 como digo siempre supiste sí sí claro o sea siempre fue que admiración respeto y saber que era una gran persona pero no me gusta que normalmente agradecemos a las personas hasta que ya no están sí que valoremos lo que lo que hacen o hicieron por nosotros como un como se dice post no sé cómo se dicen cuando es tipo después de que alguien fallece o algo así sí no sé sí como un agradecimiento post mortemo no sé cómo se diga no sé pero sí bueno creo que las lecciones de vida obviamente como tú dijiste todos siento que este capítulo va a ser muy muy especial porque sí nos vamos a reír obviamente pero siento que es un tema es un tema bonito pero es un tema difícil de explicar porque todos lo vivimos de manera diferente pero a mí personalmente una de las lecciones de vida más grande que me dejó alguien fue definitivamente mi tía Lupita que ya les he contado muchas veces de ella que fue una de las personas que me crió desde que nací porque igual por el tipo de vivencia que ella tuvo y cosas desde muy chiquita me enseñó a ser muy a lo mejor ser muy dependiente de mi mamá o de otra persona y el golpe duro para mí fue cuando ella pues ya no estaba conmigo y tuve que aprender a madurar como que hubo una etapa de mi vida donde yo vivía en una burbuja y luego me quitan el tapete de esta burbuja y queda la lección más grande de mi vida de tuve que empezar de cero otra vez con el único conocimiento que tenía de pues el piso es el límite y de ahí para arriba o sea no hay más entonces tuve que forjarme otra vez desde cero y siento que esto pasó después del divorcio de mis papás entonces siento que hay una claudia antes y una claudia después de eso y la lección de vida más grande de todo eso fue definitivamente siempre se puede empezar de cero o sea en el amor en lo laboral en lo físico en lo espiritual el suelo es el límite que vas a tocar y de ahí ya no vas a pasar o sea entonces no sé cómo explicarlo y justo eso que dices de empezar de cero siento que a veces podemos decir cosas decir de que es bien fácil dar consejos pero luego cuando nosotros nos toca a nosotros cómo aplicarlos es súper complicado y cómo te obliga tú tienes leyes tus propias leyes de vida de supervivencia que es diferente sí porque como que en el momento o más bien la manera en que yo las veo es no tengo una ley de vida como tal porque las voy haciendo conforme voy avanzando pero sí tengo como reglas de supervivencia de estas de plan no se pueden tocar y estas siempre van a estar ahí claro entonces no o sea no sé si eso sea diferente o no sé si tú tengas cosas diferentes a esto es que creo que a veces me atrapo o me cacho estando en modo de supervivencia lo cual es tengo que hacer estas cosas tengo estos pendientes tengo esta prisa va a pasar esto nadie va a ver esto nadie le va a dar click o tengo este trabajo todas estas cosas que tengo que hacer o debería de hacer y luego cuando me atrapo ahí digo que acabas de decir que no a una boda a ir a una boda o acabas de decir que no a ir a comer con no sé quién por quedarte encerrado a trabajar lo cual sí es importante pero sí te puedes dar el lujo porque sí es un lujo de dejar el trabajo para mañana batallo mucho para dejar el trabajo para mañana en vez de dejar a la gente para mañana qué difícil o sea qué difícil esa parte porque tienes mucha razón a veces nosotros humanos cuando vives mucho tiempo en modo de supervivencia es muy fácil dejarte llevar por el ritmo porque es simplemente seguir la corriente y cuando quieres salirte de esa corriente y hacer algo fuera de tu estilo de lo que estás acostumbrado a tu día a día es difícil escoger entre lo que ya está y lo que puede que te que te lleve a un camino nuevo o te dé una experiencia nueva una anécdota nueva a quedarte con lo que conoces y seguir el ritmo siempre pensando por lo menos yo lo hago de esa cosa persona momento va a seguir ahí no importa y de repente no o sea puede que mañana ya no esté y creo que a veces creo que esta generación nueva de nosotros somos los de los primeros en darnos cuenta de que no tienes que estar en modo supervivencia porque la generación de mis papás y todavía más la generación de mis abuelos es la gasolina era el miedo de que se va a acabar y que vas a hacer te tienes que ir por lo seguro nunca sabes cuando va a haber una crisis nunca sabes cuando te puedes quedar sin trabajo tienes que mantener a tu familia tienes que luchar por tu familia todo eso o sea a mi me tocó de chiquito preocuparme como si fuera un adulto por mantener la beca porque la beca sabes como tienes que estudiar tienes que echar lo único que tienes que hacer es y es como el modo supervivencia era no voy a piñatitas no salgo con mis amigos no tengo como una vida social de chiquito que también te ayuda a desarrollarte porque tengo que estudiar pero que no que desde chiquito o sea nos programen o la sociedad a decir tú tienes que cumplir esto y si no lo cumples está mal y puede haber consecuencias malas claro entonces estamos tan acostumbrados a sentir esa opresión en el pecho o el dolor en la espalda si se te queda claro wey claro me tengo que estar recordando constantemente que todo está bien porque creces pensando que todo puede salir mal por eso es que y no viene claro que viene desde el amor y la preocupación y de que quieren que estés bien pero pues la sociedad entera papás maestros directivos jefes y los medios no sé o sea todo el mundo te está diciendo de que tienes que cuidarte porque no sabes qué va a pasar en el futuro o sea no es casualidad que nuestra generación sea como de las primeras documentadas con signos de ansiedad y depresión súper reconocibles o sea es como si hubiéramos nacido en modo supervivencia y así hemos estado hasta los 30 o hasta la mitad de tu vida que a lo mejor ya puedes respirar tantito pero todo ese agotamiento físico y mental se queda ahí o sea eso ya no se va a ir y creo que también digo me recuerda un poco lo que dijiste de que se vale empezar de cero porque me tocó aplicar esa lección de vida en mí cuando escribí el libro que se llama Ríndete que se trata sobre dejar ir sobre aprender a empezar de cero y una de las cosas que aprendí investigando era como tu cuerpo se estresa igual por una cosa bien que por una cosa realmente peligrosa entonces por eso tu cuerpo está tenso cuando le vas a decir a alguien que te gusta y no sabes si te va a decir a mí también o a mí no tu cuerpo se tensa igual si casi te atropellan que por reprobar un examen entonces como que el modo supervivencia es güey te vas a morir si reprobas ese examen y es como güey no tenemos como que vencer eso exacto cuando en la primaria no le querías enseñar las calificaciones a tus papás o sea a mí nunca me pasó en primaria en secundaria sí una reprobada y tú de verdad sentías que era el fin del mundo verdaderamente de güey de aquí ya no va a pasar yo ya no sé si voy a abrir los ojos mañana claro o sea y luego te fijas en todo lo que has avanzado o te fijas en el güey mi cuerpo se tensaba en ese momento como ahorita que a lo mejor no sé tengo un familiar enfermo que no sé qué vaya a pasar o cosas así o sea qué dices tú güey cómo es posible que que nos reconozcamos cuándo es realmente importante estar preocupados y cuándo no güey cuándo es algo que sí se puede solucionar y esa es la diferencia creo de vivir y sobrevivir y que las confundimos todo el tiempo porque estamos acostumbrados a sientes que ahorita en esta etapa de tu vida estás viviendo o estás sobreviviendo en un día puedo pensar las dos cosas claro o sea tengo ratos de supervivencia de que estoy todo estresado pero creo que he aprendido también a tener un switch porque también el modo supervivencia sí te ayuda a hacer más cosas y hacer más contactos y hacer más productivo y sí hacer más dinero que lo necesitamos no nos queda de otra ¿no? pero sí me tengo que obligar a vivir o sea mi modo normal creo que es de supervivencia ok pero ese switch es de que güey no ya te toca vivir todavía no llego al punto en el que puedo dejarlo ir todo porque antes no sé si ya lo he contado sé que lo he contado en algún momento no sé si en alguna conferencia pero cuando tenía como 23 24 y 25 cállate el hocico voy a cruzar la voy a cruzar la mesa para pegarte así para pegarte no pero como que dije güey estoy haciendo muchas cosas chidas no las estoy disfrutando pero por estar tan en supervivencia tampoco estoy aprendiendo no porque lo hacen automático no estoy creciendo en modo supervivencia haces lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y no aprendes aunque sean cosas buenas siguen siendo las mismas entonces yo lo que empecé a hacer fue como que güey he sido una persona muy estresada desde que me salí de casa de mis papás yo era de que no les voy a pedir nada no quiero depender de nadie todo es mío todo es mi responsabilidad yo dependo de mí y era como también estando morro en ese tiempo era como que me creía así como que ya tenía todo resuelto pero durante esos tres años en enero yo guardaba mi celular en un cajón compraba un celular del Oxxo del Seven y me iba a la playa sin decirle a nadie con 30 libros y cada día leía un libro y no usaba redes no contactaba con nadie solo de que mis papás y personas cercanas tenían mi número y era el número ese del Seven o del Oxxo tú en mini espía verdaderamente pues en una misión peligrosa me siento ofendida que a mí no me tocó eso yo no tengo otro número tuyo no 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 aparte era desechable o sea solo ese me servía y luego ya va o sea era para si se necesitaba pero realmente wey esos días de leer un libro al día y solo caminar y hacer ejercicio y comer sano era como muy cañón pero lo que aprendí es que no puede ser tan extremo porque en el día 3 de volver al mundo real otra vez estaba estresado pues claro entonces esa lección de vida fue como que wey todos siempre soñamos con retirarnos con desaparecer con bla 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 y es como no wey así no funciona el humano porque también al final ya me estaba volviendo loco así de que ¿quién quiere salir? y wey de que me iba de peda con gente que no que conocía ahí de que en el resort ¿sabes? de que no entonces creo que era como ¿por qué no en vez de tener 11 meses extremos y un mes totalmente relajado mejor un día lo hago así todos los días los hago así saber separar las dos cosas porque antes ni siquiera en esa época ni siquiera consumía ficción yo no te leía nada que no fuera real yo no te leía autobiografías yo no te leía libros que fueran de emprendimiento no veía tele o sea neta era de que una maquinita que feo pelado era una maquinita claro que le agradezco al Héctor de ese momento por donde estoy ahorita porque la neta si me impulsó a una velocidad más rápida pero ahorita digo de que pinche pelado loco o sea espérate tantito también se valía disfrutar chale o sea como que te envejeciste mucho tiempo cuando estabas solo pues no me envejecí pero si fue como tanta soledad no puede ser buena yo la lección más grande definitivamente fue darme cuenta que no podía siempre estar acompañada que tenía que también aprender a estar sola yo crecí me reproducí todo eso en ambientes donde siempre hubo muchas personas y momento de soledad más grande fue cuando me mandaron a vivir por un trabajo a Baja California Sur y tuve que enfrentarme a la realidad donde no tenía un soporte de gente que conociera de nadie y empezar de ser yo sola eso fue la lección más grande de no puedes depender de que haya personas a tu alrededor para seguir funcionando claro necesitas empezar a ser independiente emocionalmente como que a mí a lo contrario de ti me da mucha paz y me da mucha emoción estar rodeada de muchas personas entonces realmente como que los momentos cuando estoy sola una cosa es que yo esté sola viendo la tele en mi casa cocinando haciéndome no sé pero tú sabes que realmente a mí me afecta mucho estar sola sin nadie a quien poder hablar contarle rodearme simplemente cruzar y decir güey cómo estás siento que yo no me considero una de esas personas espero no ofender a nadie con esto pero siento que siempre has tenido tus minions así que yo no me considero un minion yo siento que yo soy mi propio villano favorito pero siento que tú tienes como un grupo de gentecilla que cuando te sientes sola sabes que te van a escribir y tú de que tengo que contestarle porque ahorita ocupo esto ya lo he dicho antes pero en la edad adulta uno ya no puede andar reclamando a nadie y sin fundamentos menos si no te hicieron a ti algo realmente importante yo creo que todo mundo debería de ver la película de todopoderoso cuando Jim Carrey ya siendo dios le dice a Jennifer Aniston amame 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 y es de que no puedes aunque seas dios no puedes obligar a nadie a que te ame no puedes obligar a nadie a que te ponga atención yo siempre quise ser dios para ver si así mi pelado favorito me pelaba hasta aquí llegaste estoy harta güey si yo fuera dios se obligaría verdad no puedes es la güey justo lo que estoy diciendo o sea pero hipotéticamente si yo fuera dios se obligaría o sea si fueras dios lo podrías podrías encerrarlo en un cuarto y hacer que las otras chavas ya no le hablen torcerle la manita así dejarnos a aislarlo pero hablaría muy mal de ti que siendo dios te ocuparas de que te ame un pelado si sabes que todos somos dios o sea el amor en tu propio universo si o sea el amor nos mueve a todos que bonito tú tienes el poder que bonita película tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras y usas el poder para tratar de llamar la atención de un pelado es que esta es mi historia de como me convierto en villana este es el pre yo creo no ya no nunca he sido villana nunca voy a ser villana simplemente la lección de vida importante en eso que está diciendo Héctor es no se aferren a lo que es imposible güey porque hay cosas gente personas lugares que nada más no son güey y por más que te vuelvas omnipotente güey no vas a cambiar no vas a poder omnipotente güey exacto chale ya me agüité uy ya me agüité pero sabes que me da esperanza que tú cada capítulo tienes esperanza de encontrar una manera mágica de que el pelado no 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 aquí me estás torciendo el bracito y me está doliendo suéltame no te suelto suéltame ya ya no la verdad es que este año en específico va a ser la lección de vida para mí de decir Claudia ya pasó mucho tiempo necesito que haya necesito necesito que haya como ultra fans vecinos que hagan un edit que sea Claudia diciendo el año pasado ya le han te he pasado este año o sea ese pelado ya se volvió cadenita de oro del monte piedad ya fue regresó se volvió ahí y ni así mano está bien nos da contenido no ya no aquí ya no hay que hacer famosa la gente bueno le paramos cuál es la siguiente lección lección de vida para ella fue no culpes a los demás de tus problemas o sea no te puedes ir peleando con todo el mundo culpándolos de cosas sobre los que ellos o sea cosas que te afectan a ti sobre los que ellos no tienen responsabilidad no sé si lo dije bien es que se puede ser responsable afectivamente pero no puedo ser responsable de las emociones de los demás ándale eso 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 y es como tú tienes todo el derecho de sentirte así pero dos cosas pueden ser reales a la vez que tú te encabrones y que yo también y a ver quién gana o sea sí claro de que no porque tú te encabrones ahora te tengo que pedir perdón no sé si estoy mal psicólogos díganme si tengo narcisismo psicopatismo no sé no pero si hay gente que verdaderamente se enoja con la esperanza de que la gente la ruegue yo fui yo fui exacto he aprendido de que no porque te enojes tienes la razón estoy bien estoy mal no lo sé y también creo que después de esta es una lección de vida a veces dudamos un chingo de nosotros y después de haber estado en varias relaciones y de haber perdido varias amistades y también discusiones en familia a veces hay que confiar en nosotros oye lo que siento es real no lo que estoy viviendo es real no porque ponga mis límites soy egoísta no porque no quiera ir a algún lado es que no me importes o no porque quiera hacer esto es que no te quiera o no porque te enojes te tengo que pedir perdón y es fácil a mi me gusta sentir las cosas y es fácil pedir perdón pero pero genuinamente quiero pedir perdón si pero hay gente como no quiero decir no quiero decir perdón nada más para que te caes el hocico ahí es que ya no me importas exacto si te pido perdón para que te caes el hocico es de que pues si pero ya me hable o sea si ya nada más lo hago automatizado para evitarme el problema exacto para no escucharte y llegar a ese punto puede que ya no haya vuelta atrás estamos pensando lo mismo yo no sé otra lección de vida muy importante en mis veintes fue no ese capítulo ya pasó no me importa es de la vida es de la vida es de la vida pero es que yo me acordé de mis veintes ok que fue necesitas ahorrar dinero si mi Claudia de cuando empezó a trabajar verdaderamente se hubiera puesto las pilas mi Claudia de este año no estaría sufriendo deudas por cosas que pudo haber evitado si hubiera pensado un poquito más en el futuro o sea está bien vivir en el presente no estoy diciendo que esté mal sientes que gastaste mucho cuando empecé a trabajar si me volví loca te dabas muchos gustos pues lo típico no los gustitos de pues eso trabajo y cosas así lo cual no está mal pero siento que en mi en mi manera de querer impresionar a la gente me endeudé con cosas que no debía y de eso ya pasaron muchos años y hasta hace como dos años seguí arrastrando la deuda de una tarjeta de la universidad por cosas así bien entonces la lección de vida para mí de mí para ustedes sería ahorren dinero güey porque siempre hay que tener dinero de emergencia porque nunca sabes cuándo lo vayas a necesitar creo que justo eso que estás diciendo una lección para mí de mis 20 es cuida tu salud y haz ejercicio es muy diferente descuidarte por años y luego intentar regresar al buen camino que ser constante aunque sea poquito por el buen camino y que sea mucho más fácil decir sabes que me voy a poner las pilas o sabes que voy a cambiar estos hábitos no sé yo creo que sí me personalmente y cada quien en sus tiempos y si quiere y si no quiere o como sea también con sus posibilidades de su cuerpo pero pues tenía un cuerpo que podía hacer muchas cosas y aún tengo un cuerpo que puede hacer muchas cosas pero hubieran sido mucho más fáciles si no hubiera sido tan flojo de que literal pagar el gym para ir a ver friends así que no puedo creer de verdad yo por eso a mí no me gustaban los gimnasios yo prefería perrear mi peso para abajo pero ahora que veo que levanto pesas que antes ni de pedo es una satisfacción que ya sé que mucha gente no va a compartir hay gente que no le gusta pero para mí es de que si podías solo no creías en ti o te daba flojera o tenías miedo pero esto de si poder no es el ego es de que mi salud como la gente que se mete todos los químicos posibles y de repente un día o sea pero ya pasaron 15 años de eso así de todos los días y de repente un juguito verde carnal déjame te digo que eso te va a llevar a la cripta más pronto o sea eso no te va a quitar aparte ahí con más hormona que los pollos ahí rostizado o sea entiendo que las decisiones insisto se puede empezar de cero el día que tú quieras pero también tienes que estar consciente hay consecuencias exacto que hay consecuencias de lo que hacemos o sea no todo es borrón y cuenta nueva y creo que también una lección súper importante es invierte en ti invierte en tu educación invierte en tu salud invierte en tu tiempo no solo se trata de quedar bien con los demás a veces se nos puede ir una semana entera en la que solo estuvimos atentos a si nuestra vida social pero en que los demás nos querían en cierto lugar o en otro creo que decir que no a ciertas cosas y ser selectivo y solo hacer lo que realmente nos emociona o hay cosas que no nos emocionan pero que nos hacen bien eso es clave ay wey otra lección de vida sería no coman tanto pan oigan ¿saben por qué no coman tanto pan? porque luego tu cuerpo físicamente empieza a dejar de procesar cosas de tanto que le das entonces la lección de vida es no más bien no es el pan no abusen de todo en esta vida todo moderadamente exacto ya sea humanos ya sea comestibles ya sea otras cosas recreativas no hay que abusar porque todo es finito o sea nuestro cuerpo no va a ser invencible toda la vida y y las consecuencias de lo que pasó antes te van a repercutir en el presente entonces sería una lección de vida no más no abusen no hay que dejarnos ir como mandril nada más uy los mandriles siempre están pelones aquí una lección una lección de vida muy grande es entrenarnos para sorprendernos de las cosas chiquitas hay gente que lo tiene todo y son infelices hay gente me ha tocado conocer gente que tiene todo el dinero del mundo el trabajo perfecto una vida que desde fuera se ve increíble y nada les parece nada les gusta llegan al destino del viaje y es como x o todo es igual ah pues como que todo se parece no y que fuerte es que deja tú lo caro lo difícil que es a veces conseguir esas cosas para algunas personas pero que tú no lo puedas ver o no lo puedas apreciar y creo que una lección muy grande y eso creo que lo saqué de mi abuelita es de que todo me digo sé que está en mis genes y es algo que también tuve que aprender yo por mi lado pero sorprenderte de las cosas más pequeñas es súper importante así de que me acuerdo perfecto que estábamos en el coliseo y estaba el coliseo así gigante y mi abuelita de que mira esa florecita que está creciendo eso aplicarlo en todo es increíble wey me encantan esos videos con tu abuelita yo y toda la comunidad que está viendo este video estoy segura que estamos esperando el regreso de tu abuelita en los videos de hecho si un día tenemos un invitado la primera que vamos a nominar va a ser tu abuelita pues ya grabé como dos podcasts y ni los pelaron vayan a verlos sí porque la abuelita Héctor se merece el mundo verdaderamente pero creo que eso es una lección también como para los viajes el que sí puedo ir a ver como estas estructuras edificios ruinas cosas antiguas un museo y demás pero me mama ir a la tiendita y unas papitas que solo venden ahí como encontrar lo único de las cosas más sencillas eso es lo que me sorprende o sea de que me sorprenden los humanos no es que sea extraterrestre lo prometo no pero la capacidad que tenemos de sorprendernos por cosas mínimas es grandiosa wey no entiendo por qué no lo hacemos más seguido de que meternos al agua y es que ¿sabes? o sea esas cosas una lección muy grande es que desde que descubrí que a mí personalmente me dan como una energía bien chida los atardeceres siempre trato de verlos si me es posible verlos me mejora el día por mucho a mí también desde que le puse más atención a la vida como que dejé de ver mi alrededor físicamente y más como en el plano astral no sé cómo decirlo me empecé a fijar y ahora soy muy fan de abrir mi ventana en las noches y dejar que la luna yo me creo que antes me cayó un rayito y de repente un día así como de la nada dije wey qué bendición poder ver la luna wey en Edward Cullen ella verdaderamente yo en Murciélago en Murciélago en Batman pero sí creo que pero te da esos esos gramitos de felicidad de segunditos wey vale la pena sí y sorprendente o sea puedo estar en mi casa así de que no sé todos los días el parque en mi casa siempre lo veo pero sé que el atardecer de cada día es completamente diferente porque hay una nubecita acá y otra acá y este color no se vio ayer y este sí eso es suficiente para es una gasolina bien chida y saber que lo puedes encontrar donde sea de que ver las olas del mar de las pocas veces que voy al mar pero ver las olas si eres bien sireno si soy te gusta mucho el mar me encanta de hecho te gusta meterte al mar o sea yo soy de las personas que le gusta estar en la arena porque me da miedo el mar no yo necesito estar en el agua y a veces es algo que digo wey me lo estoy negando se está pasando la vida y no habito en un coral se ahoga y se muere cállate una ola no revuelca una lección muy importante de vida y esto me va a poner sentimental probablemente ok es desde el plano que entendí con mi psicóloga en una de las mil sesiones que he tenido pero lo vi en un tiktok reflejado y como que supo expresar esa persona las palabras exactas wey de lo que yo siempre he sentido es una lección de vida muy grande saber decir cuando hasta aquí en amistades en relaciones amorosas en todo lo que te rodea porque a veces es muy fácil para nosotros humanos aguantar y aguantar sabiendo o pensando que las otras personas que nos rodean van a hacer o van a sentir lo mismo que nosotros haríamos por esas personas entonces yo por ejemplo específicamente me convertí en una persona a la que siempre le dicen como de que ya no me ames wey o sea yo puedo ver muchas cosas en las personas para bien o para mal y me aguanto porque siempre tengo esa chispita de esperanza que tú dices de no wey pero es que si yo dejara a esa persona a mi no me gustará que me hicieran eso entonces yo voy a aguantar porque eventualmente esta persona se va a dar cuenta wey porque todos tenemos muchas oportunidades en la vida y yo sé que se va a dar cuenta creo que también es muy diferente ver en que la está cagando a alguien y en que alguien es así y no y que ser como eres no está mal exacto y otra cosa es hacer daño pero ajá o sea esto ya no tiene ni que ver con hacer daño a la persona es simplemente tú humano darte cuenta que ahí ya no es y que no importa cuántas veces te claves no va a pasar y nunca va a pasar entonces si tú eres de las personas que como yo siempre éramos de las personas que les decían ya no me ames ahora vuélvete la persona a decir me amo yo wey y me voy porque pues a veces ya no hay más wey hay mucha vida como para seguir aferrados a lo que no es wey y a lo que tú pues no no va a cambiar wey entonces sí ay pensé que iba a llorar la más fuerte que bueno no sabía si estaba listo de caminar hasta allá para abrazarte no pero me empezó ajá te quiero te quiero pero te quiero mucho pero empezaban a sudar las manos así de que de esas como los niños así de que de que si no volteo la cámara no está ahí yo así pero sí salimos que bueno como la canción de Keniaos es que la hemos traído desde ayer es que somos los perritos de tiktok de hecho ese es el cosplay que vamos a hacer en octubre este capítulo me gusta porque está muy bonito pues creo que la lección de vida más importante nos la puede dar la empatía y a veces no vamos a ser empáticos con los demás hasta que nos toque estar en su lugar sí y a veces hay cosas que así como decías ahorita digo yo pensé en mí y en algunas veces que me ha pasado de que no le voy a hacer esto porque no estaría padre que a mí me lo hicieran pero en ese mismo momento tal vez yo sin darme cuenta se lo estoy haciendo a alguien más sí sí tú solo te enfocas en esa persona específica pero eso no quiere decir que a los de alrededor no les esté pasando ajá de que es que eres de la ch... conmigo pero acá hay alguien diciendo a mí tú eres de la ch... conmigo hombre cállate esta ch... es como los tiktoks de ojalá alguien se enamorara de mí yo estoy enamorado ojalá alguien se enamorara de mí exacto qué feos somos a veces como humanos verdaderamente hermoses y horribles pelades nos gusta ignorar güey para nuestra conveniencia o nos gusta enfocarnos como caballos un ya estoy harto ya estoy harta de los vecinos que en domingo se ponen a hacer que hacer a las 7 de la mañana cuando uno vive en casas que están muy pegadas o fraccionamientos se escucha todo entonces si tú le estás con la violencia intrafamiliar con tu familia desde la mañana se va a escuchar si estás agarrando el trapeador se va a escuchar señores duérmase otro rato de verdad o sea el día ahí va a seguir no hay necesidad de poner sus canciones a las 7 de la mañana de verdad porque habemos personas que queremos disfrutar nuestro día por favor ya estoy harta wow tú eres de esos vecinos tienes cara ¿yo? no digo tú te levantas tardecillo pero también tienes vecinillos que también empiezan a hacer trifulca déjalos en paz aquí todos nos defendemos una comunidad yo defiendo las libertades mías y de mis vecinos y mías mientras el parque todo seco pero bueno cállate güey una vez este es mío ya estoy harto ya estoy harto esto ya se acabó pero ya estoy harto de ese momento ya estoy harto de una vez que los trogloditas que caminaban por el parque se dieron cuenta que podían formar palabras con las piedras y empezaron a escribir de que Raúl y Camila no sé qué conoce quién con piedras y yo qué clase de jeroglífico qué clase jeroglífico es este y yo fui personalmente en chanclas a derrocarles todo fui a tirar las piedras al vacío porque esto no es qué clase de graffiti es este no 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 pero un grafite fe fe o sea en piedra pues sí pero yo me asomaba a la ventana a ver el parque y veía así que todos los nombres y yo qué es esto wey no manches o sea marcando territorio como changos no vámonos tú verdaderamente enseñore molesta sí iba en chanclas y empecé a patar las piedras aunque me lastime la pata como quiera ya estoy harto no se hace pues no es que no se hace porque todos vivimos en la misma comunidad del anillo no 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 a mí sí se me hizo de muy mal gusto o sea aparte qué es eso te amo tanto que voy a juntar unas piedras gratis ahí por envidia la tuya la verdad si hubiera puesto ahí tu nombre a lo mejor hubieras hecho no el primero que tiré decía Héctor y dije chingado vámonos vámonos hay otras maneras de demostrar amor que no afecten la visibilidad de un lugar público ok lo siento a mí si me quieren mandar ni se agüiten ustedes me pueden grafitear lo que ustedes quieran yo lo voy aceptar es muy diferente una obra de arte a juntar piedras y tratar de formar el nombre de tu ser querido a vandalizar como si vandalización algo más que quieras agregar en este bello capítulo los queremos mucho esperamos que les haya gustado no olviden dejar un comentario un jiji un jajaja compartan mucho y déjenos sus lecciones de vida en los comentarios bye sí a todo lo que digo